La Secretaría y los jueces de gol están en sus puestos. La Secretaría y los jueces de gol. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 El resultado es España 0, Italia 1. 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 El resultado es España 0, Israel. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ha finalizado el primer cuarto con el resultado de España 0, Italia 0. Durante la primera pariode sobre el resultado de España 0, Italia 1. End of the first quarter with the score Spain 0, Italy 1. Ha acabat el primer quart amb el resultat d'Espanya 0, Italia 1. ¡Gracias! 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 Nuevo jugador número 6 de Italia, Paolo Caldarella. El resultado es España 0, Italia 2. 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 El resultado es España 1, Italia 2. El resultado es España 1, Italia 2. El resultado es España 1, Italia 2. El resultado es España 0, Italia 2. El resultado es España 0, Italia 2. ¡Gol! 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 El jugador número 5 de Italia, Alessandro Campagna. El resultado es España 1, Italia 3. El resultado es España 1, Italia 3. El resultado es España 1, Italia 3. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gol de jugador número 10 de España, Salvador Gómez. El resultado, España 2, Italia 4. El resultado es de España 2, Italia 4. El resultado es de España 2, Italia 4. El resultado es de España 2, Italia 4. ¡Gracias! 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 Ha finalizado el segundo cuarto con el resultado de España 2, Italia 4. Fin de la 2ª periodo con el resultado de España 2, Italia 4. Acabado el segundo cuarto con el resultado de España 2, Italia 4. ¡Gracias! 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 ¡Venga, chavales! ¡Venga! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gol de jugador número 13 de España, Pedro García. El resultado, España 3, Italia 4. El resultado es de España 3, Italia 4. El resultado es de España 3, Italia 4. El resultado es de España 3, Italia 4. ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Gol del jugador número 5 de Italia, Alessandro Campagna. El resultado, España en 3, Italia en 5. El resultado es de España en 3, Italia en 5. El resultado es de España en 3, Italia en 5. ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! 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 ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Incima Dani! ¡Incima Dani! ¡Incima Dani! ¡Incima! 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 ¡Gracias! 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 El jugador número 6 de Italia, Paolo Calvarella. Los resultados en estos momentos, España 3, Italia 6. El resultado es de España 3, Italia 6. El resultado es de España 3, Italia 6. El resultado es de España 3, Italia 6. ¡Gracias! 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 El resultado es de España 4, Italia 6. El resultado es de España 4, Italia 6. Escuela cabra el barrio acuario 20, 2. Nçoca la bala. Loro estaba listado. ¡Venga, Santiago! 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 ¡Viva! 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 ¡Gol! 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 Gol de Pedro García. El resultado es ahora España 5, Italia 6. El resultado es España 5, Italia 6. El resultado es España 5, Italia 6. Ha finalizado el tercer cuarto con el resultado de España 5, Italia 6. Ha acabado el tercer cuarto con el resultado de España 5, Italia 6. victoria 6, Italia 6. Obvious que esta III, Italia 6... ¡Gol, Colombia! ¡Gracias! 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 ¡Que no? ¡Que no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gol de jugador número 11 de Italia, Massimiliano Ferreira. El resultado, España 5, Italia 7. El resultado es España 5, Italia 7. El resultado es España 5, Italia 7. El resultado es España 5, Italia 7. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Foto! 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 ¡Foto ¡Gracias! 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 ¡Ese mandó! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Buenoso! ¡Puedo ir adelante! ¡Buenoso! ¡Buenoso! Marcos, estima Marcos, estima Marcos Estima Marcos, estima Marcos, estima Marcos Estima Marcos, estima Marcos Estima Marcos Estima Marcos, estima Marcos, estima Marcos Estima Marcos, estima Marcos Final de la primera parte de la prórroga con el resultado de España 7, Italia 7. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Por haber finalizado el tiempo reglamentario con empate, deberá disputarse una nueva prórroga dividida en dos periodos de tres minutos cada una, después de un descanso de tres minutos. Fin del tiempo reglamentario. De dos equipos estando ex aequo. Hay una segunda prolongación dividida en dos periodos de tres minutos. ¡Gracias! 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 Fin de la primera parte de la prórroga con el resultado de España 8, Fin de la primera perioda de la prolongación con el resultado de España, 8, Italia, 8. Final de la primera parte de la prórroga con el resultado de España, 8, Italia, 8. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡ ping-pong! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención, último minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Por haber finalizado el tiempo reglamentario con el resultado de empate a ocho, deberá disputarse una tercera prórroga dividida también en dos periodos de tres minutos cada una. Fin del tiempo reglamentario. Los dos equipos étant ex-eco, habrá una tercera prolongación dividida en dos periodos de tres minutos cada una. Para haber finalizado el tiempo reglamentario con empate, deberá disputar una prórroga dividida en dos periodos de tres minutos cada una, después de un descans de tres minutos. ¡Gracias! 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 Ha finalizado la primera parte de la prórroga con el resultado de España 8, Italia 8. Fin de la primera parte de la prórroga con el resultado de España 8, Italia 8. Final de la primera parte de la prórroga con el resultado de España 8, Italia 8. ¡Gracias! 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 ¡Ayuda, dale, dale! ¡Ayuda, dale! ¡Ayuda, dale, 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 dale! ¡Gracias! Gol del jugador número 10 de Italia, Ferdinando Gandolfi. El resultado es España, 8, Italia, 9. 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 ¡Gracias! 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 El resultado final es de España 8, Italia 9. La cérémonia antes deで thatira del緒. La cérémonia des venceurs comenzará en unos minutos. El resultado final es España 8, Italia 9. En unos minutos continuaremos con la cérémonia de victoria. ha acabado el partido con el resultado final de España 8 Italia 9 de aquí a breves momentos comenzará la cerimonia de proclamación de los vencedores ¡Gracias! 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 ¡Golita! 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 ¡Gracias! 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 Ceremonia de proclamación de los vencedores de la competición de Waterpolo. Ceremonía de vainqueurs del torno de Waterpolo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ceremonia de proclamación de los vencedores de la competición de Waterpolo. ¡Gracias! 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 Las medallas serán entregadas por los señores Primo Nebbiolo, Carlos Ferrer Salat y Luis Girandó Endiach, miembros del Comité Olímpico Internacional, acompañados del señor Mustafa Larfawi, presidente de la Federación Internacional de Natación Amateur. Campeón olímpico y medalla d'or, campeón olímpico y medalla d'or, campeón olímpico y medalla d'or, l'equip d'Italia. ¡Gracias! ¡Gracias! Equip integrado por Massimiliano Ferretti Carlos Ilimpo Y Gianni Averaimo Adéluo 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 Segundo y medalla de plata, Segundo y medalla de plata, L'equip d'Espanya. L'equip d'Espanya. Salvador Gómez. Inelangel Oca. Anel Silvestre. Pedro García. ¡Espanya. ¡Espanya. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora sentiremos el himno nacional de Italia. A continuación, escucharemos el himno nacional de Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!